Si la ves caminar en cuello tortao Su bolsa en la mano y su gorra de la Y no le hablas estupidao, estupidao Si no le hablas estupidao, estupidao Si no le hablas estupidao, estupidao Si no le hablas estupidao, estupidao Yeah, yeah, yeah And I know I don't know ya But I probably could love ya Better than he get You know you make me say Ay, 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 ay You make me say Ay, 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 ay You make me say Can't get you out of my mind You driving me say You taking all my life You driving me baby Más te vale Puede ser el amor de tu vida Si va acompañada dirígete hacia su amiga Está acostumbrada que solo le hablen a ella Porque de su grupo se siente la más bella Es normal Tiene el hombre a sus pies Siempre y no solo a ti Que coquetea fácil Es normal Que sea independiente Independientemente Que quiera algún para ti Que quiera algún para ti Y I know I don't know ya But I probably could love ya Better than he get You know you make me say Ay, 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 ay You make me say Ay, 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 ay You make me say Can't get you out of my mind You driving me crazy You taking all my life You driving me crazy Si la ves caminar Con su cabello blanchao Su sonrisa en la cara Y botas altaos Botas altaos Y no le hablas estupidao Estupidao Si no le hablas estupidao Estupidao Inversa psicología puede ser factible Para su atención llamada de tus fusibles Dale el poder para cuando te regrese Tenga su contacto y pronto a ti te bese And I know I don't know ya But I probably could love ya Better than he get You know you make me say Ay, 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 ay You make me say Ay, 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 ay You make me say Can't get you out of my mind You driving me crazy You taking all my life You driving me crazy Hey! 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 Gracias por ver el video.